bienvenidos nuevamente estamos en zona dental vamos a empezar la transmisión de un nuevo tema desde las instalaciones de iboclar bioadén maquillaje de imax cad estamos con el doctor federico zarate el doctor es un especialista en todo el tema de cad cam entonces doctor hola qué tal bienvenidos a la zona dental bienvenidos amigos y el día de hoy les voy a hacer una demostración de cómo trabajar las coronas fresadas con sistemas cad en especial de ips imax cad y silicato de litio ya que muchos nos han preguntado si es el mismo tratamiento que una imax press ok obviamente vamos a tener diferentes materiales para poder hacer este tipo de restauración como ustedes saben los sistemas cad cam hoy en día pues podemos prestar diferentes materiales en el caso específico de nosotros empezamos lo que es imax cad y ps imax cad y silicato de litio una gran ventaja que tenemos con nuestros sistemas es que la restauración prácticamente nos da fresada monolíticamente para lo que son sistemas cad en clínicos y sistemas cad en el laboratorio es una gran gran ventaja en cuestión de tiempo porque podemos terminar una restauración una lapso de 60 minutos o menos tiempo dependiendo la habilidad que tengamos pero por ejemplo para el consultor dental esto nos permite realizar la odontología en una sola cita es decir estos sistemas que nos permite poder maquillar de una manera sencilla que es lo que vamos a hacer el día de hoy y poderla cementar en una sola sesión una sola cita eso significa mucho ahorro de tiempo y esfuerzo para el operatorio y en el caso de laboratorio también en el caso de los amigos de laboratoristas se va a ganar muchísimo tiempo en estar en cerrando poniendo revestimiento recuperación en fin eso también lo puede hacer las máquinas cad cam para laboratorio ya sale full contour totalmente anatómica y procederíamos al maquillado les voy a enseñar básicamente dos técnicas de maquillado es importante recalcar que lo que vamos a utilizar son materiales especialmente para este tipo de material el ipc imax cat es un material que está en una fase de precristalización por eso está en un estado moradito o azul ok no existe ninguna máquina que ofrece disilicato de litio como tal porque el disilicato de litio como ustedes saben tiene una resistencia de 380 a 400 megapascales por lo tanto no existe ninguna máquina que pueda ofrecer este tipo de fuerza por lo tanto y boclar y badent y el imax cat lo distribuyen una digamos una fase de precristalización no es de sintetización de precristalización que se llama metasilicato en esta condición el material es muy suave y muy moldeable tiene una resistencia aproximadamente de 130 megapascales por lo tanto yo puedo hacer pequeños ajustes como una fresa y también me permite probar directamente en boca es algo muy importante recalcar porque el imax cat una vez que sale de fresar yo lo puedo colocar directamente en el modelo o en mi paciente no vamos a manejar ningún aumento de volumen significativo todos los sistemas cat cam ya tienen predispuesto o programados ese fresado especial para que cuando salga de fresar se ajuste inmediatamente en boca y no haya ningún aumento o contracción del material eso es muy importante ok bueno una vez que nosotros ajustamos y probamos en boca o el modelo lo siguiente es definir qué es lo que voy a que técnica voy a utilizar para el maquillado nosotros con esas coronas podemos hacer un maquillado sencillo o podemos también hacer un cutback un cutback y poder montar cerámica lo ideal o lo más rápido más práctico es maquillarlas en esta condición morado sé que muchos dirán hoy es que no puedo voy a poder ver el color yo recomiendo que el maquillado lo hagamos principalmente en zona posterior de molares algo muy sencillo y práctico que es lo que van a ver el día de hoy y en zona anterior lo podrán hacer pero ahí sí mi sugerencia es primero hacer una cristalización que nos dé el color base todos los los materiales de ipc imax cat vienen en presentación de bloque ok y vienen en igual en sus tonalidades a 1 2 a 3 a 4 y en traslucidez importante es nosotros saber la lección de qué tipo de traslucidez vamos a ocupar ok nuestros colegas nuestros dentistas es importante que cuando ustedes realicen odontología estética principalmente nitrocerámicas podamos definir muy bien el color que vamos a utilizar y ayudarnos de nuestros colorímetros que eso es muy importante porque de eso va a depender el éxito de la restauración final de la estética de la luminosidad que le vamos a dar la restauración ustedes deben tomar su color base su color ad siempre seguido de un color de muñón es importante la selección del color de muñón porque porque eso me va a determinar qué bloque o pastilla en el caso de prensado vamos a utilizar si va a ser el t ht mo en lo que es ipc imax cat vamos a manejar diferentes traslucidas el primero es ht es una pastilla muy 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 traslucido ht después tenemos mt que es una nueva bloque lo que vamos a que ya tenemos disponible mt es mediana traslucidez después seguimos de lt baja traslucidez después mo mediana opacidad hasta mo vamos a tener disponibles en sistemas cat en ya que serían en pastillas vamos a tener h o ok entonces es muy importante que tomemos muy bien el color porque eso va a determinar el éxito de mi restauración si tenemos muñones pequeños vamos a utilizar una lt nunca ht porque porque ht me va a dejar pasar mucha luz y se va a ver gris la restauración ok muñones que tengan buen tamaño ht sin problemas y siempre y cuando tengamos un muñón clarito un nd1 por ejemplo no si tenemos por ejemplo un muñón nd3 nd4 entonces ocuparemos una lt ok dejar pasar menos luz y tal vez ayudarnos y es en zona anterior de un pequeño cutback para poder darle mejor estética obviamente si hablamos de un muñón nd6 nd7 nd9 pues hablemos ya de una cofia podemos hacer una cofia de MO y montar cerámica entonces la versatilidad que tiene el ipc imascat es mucha pueden ver podemos hacer un maquillado podemos hacer un cutback podemos hacer una monolítica nada más o podemos hacer una técnica de estratificación entonces es muy importante que los odotólogos tengan este conocimiento para que en base a eso si podemos mandar a un laboratorio cat cam ellos tengan esta información de saber cuándo se ht cuando se lt cuando se meo de acuerdo al sustrato que vamos a tener y eso va a tener éxito al final de nuestra restauración bueno vamos a comenzar al maquillado voy a hacer dos técnicas para el maquillado en azul uno vamos a ocupar lo que sería el imax glaze en spray una técnica muy fácil y muy rápida y la otra es una con imax glaze en pasta importante amigos que tengan en cuenta que si vamos a maquillar en azul en la condición de precristalización ocupemos los materiales indicados y boclar maneja estas jeringas si se dan cuenta vienen en tapita azul significa que es para imax cat porque es importante esto recalcarlos porque cada material se va a cocer a diferente temperatura estos lo que es la cristalización se vaya a llevar a cabo una temperatura de 870 grados centígrados entonces estos colores están de acuerdo para esta temperatura si yo ocupo lo que sería imax ceram para lo que son prensadas eso se cose a 770, 750 y lo que va a pasar es que no se va a fijar el color entonces es importante si vamos a maquillar en azul tengamos estas jeringas con tapita azul que son ideales para lo que es la temperatura de 870 al igual que el glaze, no utilizar glaze de imax ceram en esta condición una vez cristalizada podemos ocupar lo que son los colores de imax ceram de glaze de imax ceram incluso de nuestros nuevos tintes que es evocolor ok vamos a comenzar, que es lo primero que tengo que hacer obviamente hacer el ajuste que ya en este caso ya lo realicé y cortarle el cuele si en este caso tuviera ya está perfectamente recortado y ajustado a nuestro modelo ok, este molarcito lo vamos a hacer con el glaze en spray y el premolar lo vamos a hacer con glaze en pasta ¿qué vamos a hacer? bueno, primero vamos a colocar en nuestra loseta un poquito de líquido de glaze ok posteriormente vamos a comenzar a colocar nuestros colores este tono es un A1 entonces voy a colocar shade para A1 que en este caso sería el shade 1 ok, es para A1, A2, A3 y A3, A5 ok colocamos nuestro shade después vamos a ocupar nuestro incisal vamos a ocupar un incisal 1 es un azul un poquito más fuerte y aquí me gusta combinar otro incisal que es el violeta el incisal 2 este azul es muy intenso entonces me gusta reducirlo un poquito mezclando una gotita 1 a 1 de incisal 1 y otra gotita de incisal 2 que es violeta ok y los vamos a mezclar para que nos dé un azul más clarito menos saturado si vieron la diferencia entre este, el azul 1 que es este y el azul combinado entonces da un azul más clarito y te lo voy a explicar donde lo vamos a colocar después vamos a colocar un poquito de crema un poquito de blanco un poquito de líquido que sale ok y por último algo de naranja en este caso es sunset ok estos son los colores que yo principalmente ocupo vamos a maquillar es un maquillado muy sencillo no tenemos que hacer tantos colores porque bueno en esta condición de azul no puedo ver que tanta saturación voy a tener es un maquillado práctico sencillo para estos tipos de materiales vamos a colocarle un poquito de líquido de glaze para darle un poquito de cuerpo a nuestros colores limpeamos igual acá para que podamos tener mejor manipulación de nuestros tintes ok ok ya tengo mis colores y ahora vamos a proceder a maquillar que es lo primero que tengo que hacer colocar un material refractario que se llama object fix este material refractario me va a permitir proteger mi corona del aumento de temperatura ok es importante colocar este material porque de lo contrario podemos tener una deformación o estrellamiento del margen ok entonces colocamos el object fix en toda la corona hay dos presentaciones de material de object fix este que estoy utilizando es el fluido sin embargo hay una presentación en pasta pueden tener un mejor control ok listo colocamos en la navecilla esta navecilla igual se van a dar cuenta que todo lo que utilizo es especialmente para la cristalización eso es muy importante esta navecilla que voy a utilizar es de nitrato de silicio lo que me permite que a la hora de la cristalización la distribución del calor sea uniforme y pareja y la cristalización sea de igual manera si yo ocupo otra navecilla la cristalización no va a ser igual puede haber zonas que no estén cristalizados y eso que se va a traducir en una fractura del material es importante utilizar los materiales que nosotros recomendamos y que la casa comercial este nos dice que hay que utilizar porque créanme si utilizan ustedes una navecilla de panal con los pinceles o los pines de metal al subir la temperatura obviamente se va a fusionar con el material y el que va a hacer se va a estrellar ok entonces es importante colocar nuestro Ojet Fix utilizar nuestros pígues de nitrato de silicio junto con nuestro navecilla ok únicamente me va a servir para la cristalización y en este caso para la cristalización y el maquillado una vez que yo si yo decido cristalizar primero entonces ya ocupo esta para cristalizar y después ocupo la navecilla de panal con los pines que ustedes ya utilizan ok bueno una vez que ya coloqué mi Ojet Fix voy a tratar de adosarlo perfectamente de tal manera que no me quede ningún tipo de residuo de Ojet Fix en mi corona ok si es necesario con un pincelito puedo ir quitando el excedente puedo mojar un poquito secamos y quitamos el excedente que pudiera haber de Ojet Fix ok una vez que ya lo coloqué en mi pin bueno vamos a colocar ya los colores en nuestro glaze perfecto primero lo que yo hago es humedecer nuestra cerámica con un poquito de líquido de glaze ok solamente es humedecer toda la corona con este líquido de glaze que no quede encharcado ok solamente es la humectación humectación de la corona para que nos permita tomar mejor el color se fijen mejor y manipular mejor nuestros tintes después quito el excedente con otro pincel de esta manera que no se vea encharcado ok ahora si vamos a proceder al maquillado como está en esta condición morado realmente no vamos a poder ver que tanta saturación le vamos a colocar por eso es un maquillado es una caracterización muy tenia el color ya lo tenemos en la pastilla o en el bloque este es un A1 entonces vamos a dar solamente un efecto en el cuello y en las cúspides si yo quiero aumentar de color no lo voy a volver a lograr en esta condición ahí si tendría que cristalizar y darle color convencional como usted ya sabe ok entonces vamos a colocar nuestro shade lo que hace parte del cervical voy a distribuir el color con pequeños puntilleos y voy a empezar a jalar el material con el color para distribuirlo y después písele un poquito se dan cuenta empieza a verse un poquito café es muy ligero no hay que colorear ok solo estamos dando una caracterización empezamos a jalar y a distribuir el color muy tenue ok entonces se dan cuenta es muy tenue el color y solamente vamos a ir dando un pequeño efecto no pueden percibir ok ok y listo ponemos nuestro pincel y ahora vamos a colocar nuestro incisal el incisal más clarito que combinamos con el 1 y el 2 este lo vamos a poner en la cúspide en la punta de la cúspide un puntito ok y la otra cúspide ok ahí está y lo vamos a distribuir a veces aquí se puede perder un poquito con el color base del bloque en este condicio morado ¿no? lo ideal es no tratar de que no se vean zonas obscuras si yo no lo distribuyo bien se va a ver una zona obscura de este lado en la cúspide vamos distribuyendo en toda la cúspide ok después vamos a colocar el azul más fuerte más oscuro en lo que son a los lados de la cúspide un poquito ok y lo mismo hacemos distribuimos en la cúspide que no se vean zonas obscuras se dan cuenta en estas zonas se ve un poquito más obscuro tengo que distribuirlo mejor ok ya está mi azul voy del otro lado y hago lo mismo azul más clarito en la punta de la cúspide ok y hago mi pincel y me voy al azul más oscuro a los lados de la cúspide y distribuyo entonces acuérdense si nosotros queremos hacer una creación más profunda si es complicado hacerle en esta condición solamente quiero lograr efecto nada más ok posteriores no hay ningún problema en anteriores si es un poquito más complicado así sugiero que cristalicen primero ok listo le damos el pincel vamos a colocar un poquito de crema en la cúspide solo un poquito tenemos que desaparecer que solamente lo tenemos que percibir no ver es muy muy tenue nos va a dar un poquito más de permanencia en nuestra cúspide ok muy poquito y colocaremos un poquito de blanco en la cresta marginal hacer como un pequeño marco en la cresta y podemos colocar un poquito en las vertientes y por último yo solo le pongo naranja o sunset en la cara oclusal para dar profundidad a nuestra cara oclusal tres puntitos ok y de ahí lo vamos a distribuir un poquito más ok este mi maquillado final de mi corona pueden percibir un poquito el azul naranja obviamente nuestro shade y eso es todo el maquillado en un molar con esta técnica posteriormente a esto tengo mi glaze en spray ok lo agitamos muy bien y vamos a glasearlo la manera de glasear es una distancia más o menos de 10 centímetros y vamos a aplicar todos disparos por cara ok 1,2 digamos 1,2 1,2 1,2 y en cara oclusal 1,2 ok ya tengo mi glaze ahora lo coloco mi navesilla para poderlo colocar después en el horno vamos a colocar las dos coronas al mismo tiempo ok para que vean la diferencia ahora voy a maquillar mi premolar pero voy a utilizar ahora el glaze en pasta ok con esta técnica es poquito más complicada porque yo tengo que tener un control mejor del glaze y no humedecer tanto mi corona porque los colores se pueden escurrir entonces aquí es primero colocar el glaze y como tip pueden colocar un poquito de glaze en cada uno de los colores si no utilizan esa técnica de spray y les gusta el de glaze de pasta entonces pueden colocar un poquito de glaze en cada uno de los colores para garantizar un glaseado uniforme en toda la restauración y lo mezclamos entonces con eso voy a garantizar que mi glaze sea parejo y no me queden zonas sin glasear a la hora de la cristalización ok vamos a mezclar mi glaze un poquito perfecto bueno como es la técnica de glaze en pasta igual volvemos a lo mismo tenemos que colocar nuestro object fix lo mismo que en la anterior y vamos a bueno a usar bien nuestro object fix en toda nuestra corona en la base para no mancharla y lo que vamos a hacer ahora es directamente el glaze ok entonces vamos a colocar el glaze con un pincel un poquito más grueso primero vamos a glasearla colocar la capita de glaze en toda la corona en toda la corona ok ok ya que colocamos el glaze ahora si vamos a maquillar básicamente es la única diferencia en si no en la primera primero metimos color y al final utilizamos el glaze en spray y en esta obviamente primero glaseamos pero aquí vamos a tener un control más estricto del pincelado para no poder hacer charcos porque ya tenemos aquí un glaze que ya tiene cierta humedad entonces igual volvemos a hacer lo mismo nuestro shade en el cuello jalamos el material parece que es muy tenue podemos ir esparciendo un poquito más el color ok listo ok tengo mi shade vamos a colocar ahora el azul el azul más tenue el azul más fuerte esto para que vean una transición mejor del incisal ok el otro lado igual el azul más fuerte y el blanco igual en la crista marginal alrededor como hacer un marquito y un poquito en la y por último el naranja vamos a ir de adentro hacia afuera y listo ok eso es todo lo colocamos en nuestra nave silla y vamos a meter en nuestro horno en este caso vamos a usar de la familia de los programat el P510 que tiene 500 programas libres y aparte ya viene programado con todos los programas de nuestros materiales desde IMAX DESIGN INLINE y ya tenemos el nuevo color que es IPC STYLE ya viene programado con los nuevos parámetros ok vamos a buscar nuestro programa en este caso dice aquí IMAXCAT CRYSTALGLAZE ok abrimos el horno y vamos a hacer una cristalización un poco rápida cristalización normal es más o menos 25 minutos ok ahí puedo meter hasta 8 restauraciones si yo quiero cristalizar más rápido metería el programa SPEED que es de 15 minutos y aquí máximo puedo meter 3 restauraciones listo vamos a cristalización rápida y nos da un tiempo de 15 minutos y una temperatura de 8 a 70 grados centígrados lo máximo está 15 minutos con 20 ok ese es el procedimiento práctico sencillo de poder maquillar una restauración hecha con CATCAM ok importante declarar que la presentación de IMAX CAT únicamente va a venir en bloque no en disco ok les comento esto porque nosotros manejamos en IvoClat diferentes materiales para los sistemas CATCAM en bloque tenemos para los sistemas clínicos vamos a tener desde IMAX CAT que es de silicato de litio vamos a tener para provincialización que sería TELIOCAT polimitilmitraquilato ok y algo que está muy interesante que se puede hacer con sistemas CATCAM es frezar circonia en bloque y poder frezar también IMAX y unirlos eso muchos no lo saben pero este sistema lo que nos hace es tener un puente en posterior de 1300 megapascales 1250 megapascales porque tenemos la resistencia en núcleo de 900 megapascales de la circonia y podemos brindar o mascarar con disilicato de litio este sistema se llama CAT-ON ok no se puede hacer únicamente más que en CATCAM es importante aclararlo y este es los materiales que utilizamos utilizamos una cerámica de unión que se llama E-SAL-Connect les comento esto porque muchos nos preguntan si puedo unir yo IMAX el circonia con el IMAX de manera inyectada no solamente se puede hacer en CATCAM ¿por qué? porque aprovechamos la condición que tiene el disilicato el IMAX CAT que está en una fase de metasilicato entonces es muy poroso por lo tanto la unión del circonio va a ser uniforme va a ser una soldadura y esto se va a unir a través de una cerámica que se llama Crystal Connect ok esta cerámica es de alta fusión y nos va a permitir la unión de estos dos materiales a través de este hornito no necesitamos un horno más obviamente sinterizamos en nuestro no desinterizado pero para la unión necesitamos un horno convencional de cocción los P300 que ya venden con el programa para la unión ok eso es importante decirlo y les comento esto porque este para que vean la gran diversidad que tenemos en nuestros materiales también en cuestión de bloques para clínico tenemos calcinables y también tenemos lo que es este resinas ok y tenemos también la versión en disco estos sistemas para discos para los de laboratorio CAD CAM de laboratorio ok manejamos igual circonia manejamos acrílicos calcinables y metal ok es importante decirles que con estos sistemas tienes otro concepto de trabajo ok los bloques los que son para sistemas de laboratorio son para fresadoras pequeñas pero son muy rápidos estos materiales pueden fresar más o menos de 8 a 10 13 minutos el fresado en los sistemas de laboratorio el fresado es un poquito más tardado no significa que sea por por este sea más lento simplemente porque solamente tienen un solo motor entonces podemos fresar cera circonio acrílico y calcinables y también podemos crecer una relación de cromo cobalto ya sintetizada para lo que son sistemas cat cam ok en esto obviamente vamos a tener diferentes grosores en lo que son los discos ok todos son de diámetro de 98.5 pero vamos a tener diferentes grosores ok vamos a ir de 10 12 14 16 18 20 y 25 de grosor ok y lo que va a permitir poner coronas más largas puentes hasta de reversión completa y vamos a hacer también lo que son arcadas completas en el caso de los bloques para sistemas clínicos no solamente nos vamos a permitir hacer hasta 4 unidades ok en lo que es IMAX podemos realizar puentes de 3 unidades a 4 unidades en la zona anterior hay un bloque especial que es en color bueno en traducción es LT que es Bridge estos bloques son para zona anterior le comento esto porque como tenemos un bloque más largo se dan cuenta es un B40 ok es HT este B40 únicamente se utiliza para la condición de cat on que les había comentado no se utiliza o no es conveniente utilizarlo para hacerla monolítico porque muchos piensan hacer puentes en brechas largas en la zona anterior que es lo que pasa si yo utilizo un HT B40 pues los pónticos se van a ver grises porque va a dejar pasar mucha luz ok para eso IvoClar tiene un bloque que es en LT y es el tamaño 32 para poder hacer puentes en anteriores ustedes saben que IMAX solamente podemos hacer puentes como con indicación el pilar distal sea el segundo premolar ok entonces es importante aclarar esto bloques en B40 solamente vienen en HT y es para hacer técnica cat on ok bloques para hacer monolítico lo vamos a hacer en B32 y solamente vienen en LT importante aclarar porque no hay que usar monolíticas tan grandes para IMAX ok en cuestión de bloques también tenemos los nuevos para rehabilitación de implantes estos bloques ya vienen como un orificio ¿para qué? para poder rehabilitar en una sola sesión los sistemas CATCAN ya vienen con programas para que ustedes puedan diseñar un implante desde una putment a putment corona o corona atornillada que nos permite poder manejar aditamentos de precisión y bases de titanilla prefabricados la mayoría de las casas comerciales ya tienen aditamentos prefabricados en este caso se llaman los T-Base ok y estos aditamentos ya están perfectamente diseñados para estos bloques para que puedan colocarse directamente en la chimenea ok estos sistemas únicamente son utilizados para sistemas CATCAN es importante decirlos porque no lo pueden hacer de otra manera con este sistema automatizado solamente con CATCAN y en estos bloques tenemos que tener NLT ok que es una para hacer corona atornillada ok y vamos a tener también bloques MO ok para hacer a putment entonces yo puedo hacer una corona atornillada utilizando solo este bloque o bien una putment y sobre esta putment ya puedo realizar cualquier tipo de bloque que ya sea en NLT o en HT ok para de acuerdo a la indicación que tengamos eso es importante mencionarlo porque podremos hacer una rehabilitación más fácil de los implantes tanto en clínica como en laboratorio de igual manera vamos a tener ya los bloques de telio con el orificio para poder hacer o rehabilitar un implante con este de manera provisional pero ya que tengamos el orificio ok tenemos un par de preguntas si claro es de David Cortés hola la Antonio de la Corona con que le dio forma que utilizaste la anatomía los sistemas CAPTAM ya te da la anatomía eso es algo de muy padre porque esos sistemas CAPTAM ya nos permiten trabajar más rápido los sistemas algunos manejan librerías otros manejan algo que que se llama biogenérica en el especial de Cirona que ya te permite fresar la restauración de acuerdo a como viene el paciente sus anatomías si son anatomías planas la máquina tiene una anatomía plana sin embargo tú puedes modificar esa anatomía en el software ok puede ser más marcado o menos marcado los sistemas CAPTAM de laboratorio como el de VLAN manejan ya estrategias de fresado en la cual yo le digo a la máquina sabes que necesito hacer una anatomía más marcada entonces yo le digo a la máquina qué fresa utilizar para dar una anatomía un poco más marcada o menos marcada entonces no te tendrás que preocupar mucho por la anatomía en cambio si tú quieres marcar la anatomía por tu cuenta lo puedes hacer en condición de azul morado como se ve porque es más suave entonces tú puedes con una fresa marcarlo si a ti te conviene si no los sistemas CAPTAM lo hacen por sí solos perfecto contestado a esa pregunta y de Ricardo Zúñiga hola ¿tienen pigmentos para resinas directas? si tenemos los pigmentos de Empress Color para hacer restauración directa con Empress Direct si los manejamos ok bueno esta es una manera muy fácil de poder maquillar creo que es importante recalcar qué materiales tenemos que utilizar es importante saberlo porque de eso depende el éxito de nuestra restauración no podemos estar combinando materiales principalmente en el glaze porque muchos me preguntan oye ¿puedo utilizar este glaze ya después de cristalizar? no porque se va a ver gris o no se va a coser bien el glaze entonces es importante que cuando vayan a maquillar las coronas de IMAX CAT utilicen los colorantes en capuchón azul perfecto doctor pues estamos terminando la demostración muy pronto el próximo miércoles tendremos una nueva desde las instalaciones de IvoClar y bueno tenemos una última pregunta de Román Vilaseca ¿existe diferencia sustancial entre glaze spray y el maquillado? es básicamente la técnica el glaze en spray es como les comenté es para hacerlo más fácil y rápido si dieron cuenta maquillamos le pusimos el spray y eso es todo no necesitas más y controlas mejor el glaze en cambio si yo ocupo el glaze en pasta obviamente tengo que tener un control mayor del pincelado no ser un pincelado tan grueso porque queda muy grumoso va a depender de la técnica que eligen ustedes de mejor elección la que mejor se acomode pero bueno es la intención que vienen las dos alternativas de maquillado para estas coronas de Imascate perfecto contestada la pregunta Román gracias por seguirnos próximo miércoles nueva demostración nuevo curso desde las instalaciones de Buclar Vida Dén Zona Dental gracias